Violeta Parra. Un aplauso para Bárbara Lepe Zamora. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tenderí está la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, la violina roja fue mi pasión Y para saber si me corresponde, te escojo blanco para el sanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo quita mi corazón Crescenderán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya esté florecido será lejos tu recuerdo En la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormir tranquila Para mi tristeza violeta azul, la violina roja fue mi pasión Y para saber si me corresponde, te escojo blanco para el sanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo quita mi corazón Como yo de todo, poquito, cuanto me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Para mi tristeza violeta azul, la violina roja fue mi pasión Y para saber si me corresponde, te escojo blanco para el sanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo quita mi corazón La interpretación de Bárbara Lépez Zamora Con el tema La jardinera de nuestra Violeta Parra